Yo creo que al final creemos todos que nuestra educación es muy buena y educamos un poco como nos han educado, ¿no? Entonces a lo mejor cometemos los mismos errores. Sí, ¿no? Te ves diciendo cosas que te decía tu madre o tu padre. Hay veces que decimos, bueno, yo tampoco estoy tan mal. Entonces, pues bueno, como al final es lo que has aprendido y nadie te enseña a ser padre, pues hay muchos errores que los vuelves a repetir y te vas dando cuenta y dices, ay, Dios mío, que estoy diciendo lo mismo, lo que dices tú de la educación, el modelo educativo que se utiliza puede marcar para bien o para mal, lo que pasa es que nunca puedes culpar luego a los padres porque lo hacen lo mejor que saben. Yo sí que me juzgaría un poco más a aquellos padres o madres más pasotas, pero también lo hacen a su manera. Ellos piensan que haciéndolo así van a ser más felices a sus hijos, ¿no? O más desapegados, más... Pero al final yo creo que hay que seguir una línea, pues, ni muy sobreprotectora, ni muy autoritaria, ni muy permisiva, un poco un equilibrio entre todas, ¿no? Yo recuerdo cuando me levantaba de la mesa e iba a llevar un plato, mi padre y mi madre, pues con todo el cariño del mundo, me decían, no, no lo hagas, ya lo hago yo, mi madre sobre todo, ¿no? En aquel modelo educativo, sin darse cuenta, porque ellos tampoco sabían que yo podía reaccionar así, lo que se te va inculcando es, tú no puedes, tú no sabes. En vez de, venga, coge el plato, a ver la que lías, ¿no? Claro. Y equivócate y rómpelo, y venga, rómpelo, y no te voy a regañar. ¿Qué ha pasado, coño? Pues porque estaba mirando los dibujos, mamá. Pues bueno, pues ya sabes que cuando lleves un plato no puedes mirar dibujos. Si educáramos así, serían mucho más fáciles las cosas. Lo que pasa es que educamos a veces desde la sobreprotección. Para que tú no te hagas daño, o para que no me rompas algo, no te permito equivocarte. Bueno, el no es el no, no te mueves, el no, no sé qué, el no, no sé cuánto, pues hizo que a lo mejor me hiciera chiquitito, 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 cuando realmente era una persona muy grande, muy grande, muy grande, que podía conseguir muchas cosas con esfuerzo. Efectivamente. Y aun consiguiendo las cosas con esfuerzo, pues no me sentía a gusto. A ver, que si nosotros no somos los primeros que predicamos con el ejemplo, pues sí, sí, lo dejo, pero bueno, es que me tienen que pasar los apuntes por WhatsApp. Es que tengo que tal, no sé qué. Ahora, claro, ahora ha habido muchas clases online. No, es que me van a dar una clase online y tú me vas a decir, a las 10 de la noche se va a conectar tu profesor para darte una clase online, alguno lo utilizará como excusa también, pero es un juego, es el tira y afloja. La educación es un arte, es estar con ellos, cómo funcionan, qué excusas ponen, qué partes de nosotros tienen, qué han heredado. También hay que ver qué hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, pero cómo yo me resolvía, cómo yo funcionaba, cómo lo hacía. Entonces veo a mi hija y digo, joder, la pequeña se parece mucho a mí. Y la mayor, mira qué carácter tiene. También tiene un carácter parecido al mío cuando las cosas no me daban la razón. Y eso es bonito.